Efectivamente, ya vamos en la tercera semana de esta pandemia declarada por nuestro gobierno central. Hemos tomado todas las medidas de precaución. Nos hemos acatado también a las medidas del COE nacional, COE provincial y COE cantonal en este caso. Y así mismo hemos establecido las diferentes resoluciones del COPAE o la Comisión para Riesgos de nuestra querida parroquia. En este caso hemos tomado la decisión de llevar a cabo varias desinfecciones dentro de la parroquia y dentro de cada una de las comunidades en los lugares de alta afluencia o de mayor concentración de personas prácticamente dentro de las comunidades. Un agradecimiento sincero al doctor Jaco Pérez, así mismo con nuestro alcalde José Miguel Huysca, con quien también nos ha hecho llegar 100 kits por parte de la municipalidad y 100 kits por parte de la prefectura de la SUAE. A más de esto hemos llamado a la solidaridad de nuestra ciudadanía, de nuestra gente. Se han hecho presentes varias personas también de aquí de la parroquia como también de personas que están fuera del país. Sabemos que esta pandemia va un poquito prolongada o va a prolongarse por varios meses y tenemos que estar preparados en este sentido. Hemos tratado de llegar a cada una de las familias más vulnerables de nuestra parroquia y en este caso hemos entregado ya los 200 kits. Agradecer a la tenencia política también que se ha hecho presente con el kit del MIES por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social también que ha llegado a personas de escasos recursos. Nuestra parroquia es netamente agrícola y en este caso hay varias personas que viven del sustento diario, viven de la venta de un galoncito de leche al día y esto siempre sustenta la semana prácticamente de comida. Siempre nos va a seguir haciendo falta, pero la intención es siempre llamar a la solidaridad de nuestros amigos que tienen un poquito más, que tienen varios recursos y que podamos apelar a su sensibilidad y a su voluntad prácticamente. De mi parte también darse a conocer, he dado lo que es mi sueldo prácticamente del mes de marzo he donado para la adquisición de mascarillas, adquisición también de lo que es una moto fumigadora que no contábamos dentro de la parroquia y ahora ya tenemos esto prácticamente para poder llegar a varios lugares en donde no se había hecho todavía la desinfección. ¿Cómo está en cuanto al cumplimiento de las normativas de esta emergencia? Aquí yo quiero expresar dos sentires. Uno que es el agradecimiento fraterno a nuestros ciudadanos, a nuestra gente de la parroquia que está catando al 100% el toque de queda y expresar el malestar rotundo y rechazo a las personas que están viniendo de otros lugares, personas que vienen de la ciudad de Cuenca y que le están tomando como a modo de vacaciones. Están saliendo a horas de que ya inicia el toque de queda después de las 2 de la tarde. Lo que es peor es que están circulando con vehículos sin tener prácticamente el número de la placa que le permita circular. En este caso agradecer sinceramente a Policía Nacional, quien también ha hecho un buen trabajo en este sentido, ha hecho un grande trabajo en este sentido porque también ha llegado con multas a infractores prácticamente que están dentro de nuestra parroquia.